¡Rec noob! ¡Laaaaaah! ¡Get rey! ¡Get rey! ¡Laaaaaah! ¡No f*** ya noob! ¡Puuu! ¡Hola que tal amigos de Youtube! ¡Aquí Pollo! Y bueno pues sean bienvenidos a Unturned Un super juegazo para mi El mejor juegazo que pueda haber en el Steam O sea no es el mejor mejor pero Este juego es hermoso O sea es un survival Acá bien este Digamos que bien Bien estilo acá Minecraft pero no Minecraft Porque es como estilo DC Minecraft o bueno DC con gráficas de Minecraft Y acá combinados fusionados Y bien super cool Este y miren comencemos Es mundo abierto o sea pueden explorar todo Todo esto ustedes solitos Y este y esa parte online Yo lo voy a jugar online en este primer capítulo porque Porque este Digamos que quiero divertirme el día de hoy Y se pone bien genial la cosa cuando vamos con los gringos Burgos Vamos a empezar con mi supervivencia Looteando por aquí O por acá De hecho hay cosas tiradas por todo el mapa Hay ropa Hay carros Hay chorros Chorros Infinidad de cosas que ustedes pueden encontrar y utilizar Ya sea para ustedes o para ayudar a sus amiguitos Miren un sombrero Vamos a ver a mi personaje ¿Cómo era? Así Por acá Skills Inventario Acá Este soy yo Amiguitos Soy ese hermoso muchacho ¿Qué hay acá? Oh oh Bots Estos creo que eran como audífonos Vamos a hacer scavenge por acá A ver que encontramos Muchachos Vendas Ok vamos armándonos poco a poco Me bajaron la vida los zombies ahorita que le pegué ese Y bueno gente Este es un multiplayer online Que podemos jugar acá todos Todos los que quieran jugarlo Lo bajan No pide muchos requisitos para la computadora Y tiene unas gráficas Pues digamos que hermosas Pero a mi me importa más la jugabilidad que las gráficas Así que Bueno no importa que tenga gráficas del nabo Y que la jugabilidad esté hermosa Eso no importa muchachos Lo que importa es la jugabilidad en un videojuego Y si es un juego de historia Pues lo que importa es la historia A ver vamos a buscar Creo que me voy a ir a buscar a No sé en a qué ciudad voy Así que vamos a ver para dónde vamos A dónde vamos a parar Deja guardar esta venda que me va a estorbar Acá La mecánica de este juego es sencillo Nosotros tenemos que hacer loot Buscar cómo sobrevivir en este juego Y pues nada Ver cómo sobrevivir nada más Y si te encuentras a los gringos Vergos acá Pues los matamos Y les quitamos las cosas Ok ese carro no tiene gas ¿Para dónde estoy yendo? Estoy yendo para Nueva Escocia Ok Vamos para allá Creo que voy a hacer un recorte De aquí a que camine Y bueno Ahorita nos vemos Eh, eh ¿Cuál recorte? Hello Hola Hola Adiós Goodbye My friend Adiós amigo Ok Ok se estuvo cerca Por un segundo Creí que me iba a matar el vato Luego hay unos Bien, bien mala onda Que te matan Y así Y mejor no lo veo Capaz me mete un tiro ahorita Y nadie quiere que le metan un tiro Ya se fue Ya se fue Perfecto Y bueno gente Ya estamos llegando a la ciudad De Nueva Escocia Eh, se me olvidó decirles Que el mapa pues Es en Digamos que está basado en Canadá Por así decirlo El mapa en sí Está basado en lo que es Pues Canadá Y los nombres Uy, uy, uy Hay tiros, tiros, tiros No, no, no Espera, espera, espera Muchacho Me está tratando de matar No, no, no Oh shit Shit Nigga Mejoré un poco las habilidades Como para golpear Oh, ya vi al tipo Mírenlo, está ahí Está ahí, no me ha visto Oh, está matando a los zombies Creo que lo voy a matar Creo que lo voy a matar Creo que lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar No lo veo, no lo veo No lo veo Oh, está recargando Get wrecked, noob Get wrecked Get wrecked Get wrecked Get wrecked Oh, lo maté No puede ser Me morí Ay Dios Eso estuvo hermoso Dios vato No te voy a decir nada No te voy a decir nada Pidgey vato Me empezó a disparar Bueno, tal vez porque yo llegué gritando acá Like a fucking loco Dejen me pongo esta ropa Que es más cool Voy a recargar las balas Por si llega a haber una batalla épica Voy a hacer vendas Vendas, vendas, vendas Listo Estoy preparado Recargo Y listo Ahora sí ¿Quién se va a meter conmigo? Esos son brasileños Porque están hablando de Está Está vindo Todo de carro Todo 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 de carro Shit No veo señales humanas No hay movimiento No hay nada Ni naiden Eh, eh Chicos, chicos, chicos Ahí hay un tipo ¿Ya lo ven? Lo ven Lo ven Creo que Lo voy a meter un tiro Pero A ver Si le alcanzo a dar Lo voy a disparar Ahí No le di No le di No le di No le di Uh, la que se va a armar La que se va a armar Muchachos La que se va a armar Apóyenme Apóyenme por favor Apóyenme De bloques Neg A ver Voy a ir por él Voy a ir por él I love my neck Voy a ir por él Voy a ir por él Muchachos Está tratando de meter tiros ¡Muere! ¡Asqueroso! ¡Muere! ¡Muere! Ahora ¿Quién tiene el arma? Tú fuiste el que me apuntó Hace rato ¡Hora! La que se le arma La que se le arma La que se le arma Va a darle la vuelta Por acá Seguro Ahí está Ven Get Rec Noob Noob Rec Ra Ra Ah Eh, que vino Otro Otro La que se arma ¡Muere! Muchacho Muere Que te coman los zombies Muere 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 Ni porque sea Admino Lo que sea Que sea ¡Oh! ¡Oh! ¡Los voltaron! Oye, tú también ¡Hola! ¡Hola! Nadie se mete conmigo Nadie se mete conmigo Pero bueno gente Eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que se hayan divertido un poco Con esta Con este pequeño capitulito Que quise hacer de Unturned A mí me gusta mucho este juego Y la verdad Me chiflé mucho ahorita Porque yo nunca soy así De ¡Aaah! ¡Mueren todos! ¡Mueren! Pero a veces soy así Y me divierte mucho este juego Espero que Les guste mucho como a mí Y pues nada señores Eso es todo por el capítulo de hoy Cuídense Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima ¡Chao! Oh ¡Suscríbete al canal!